¡Suscríbete al canal! Nosotros hemos estado transmitiendo durante el transcurso de todo el día, completamente en vivo por la señal de Canal 11 a nivel nacional. Y ojo, porque aquí tenemos algo muy interesante que yo quiero platicar aquí con la gente de Plan Trifinio, para que usted sepa exactamente lo que se trata Plan Trifinio. A ver, nombre mi amigo. Mucho gusto, Kelvin Zelaya, mi nombre es el técnico del Plan Trifinio aquí en el departamento de Copango. ¿De qué se trata el Plan Trifinio? Porque yo veo algo muy interesante y es la unión entre El Salvador, Guatemala y Honduras. ¿Cómo así? Sí, así es. Tratamos y trabajamos en la conservación de los recursos naturales, en la conservación de los recursos hídricos y de igual forma pues impulsando a los productores, a los artesanos en los diferentes, en los tres países y en la zona que nosotros intervenimos. En este caso pues tenemos personas que trabajan en la parte de artesanía, en el municipio de Copán Ruina, de la comunidad de La Pintada, y ellos pues con el apoyo del Plan Trifinio están exponiendo sus productos para que las personas pues en este caso, en la feria de aquí de Santa Rosa de Copán, puedan observar y puedan adquirir estos productos que son elaborados por ellos tejiendo, por su familia, por grupos de artesanos allá en el municipio. De igual forma, tenemos estos Trifinio Box, estas cajitas que pueden observar que se están armando con productos elaborados en los diferentes municipios de la región de aquí de Honduras, elaborados en el departamento de Cotepeque y en el departamento de Copán. Tenemos café, que es de Copán Ruina, chocolate artesanal también de Copán Ruina. Todo viene, o sea, ellas por ejemplo, ¿de dónde son ellas dos? De la comunidad de La Pintada en el municipio de Copán Ruina. Mira, qué interesante, o sea que vienen de muchos lados, de muchos municipios también para poder aportar dentro de lo que cabe dentro del Plan Trifinio, entonces. Sí, de acuerdo, y hay una iniciativa de nuestra designada presidencia, el abogado Eric Gutiérrez y de nuestro director ejecutivo, Rafael Aguilar, para poder hacer estos Trifinio Box, donde va miel de San Marcos de Cotepeque, café de Copán Ruina, chocolate de Copán Ruina, también lo que ellas elaboran. Excelente, entonces hay un grupo de productos de la región que son mostrados no solo aquí, sino que también a nivel nacional. Excelente, muchísimas gracias de verdad, me emociona muchísimo que personas incluso, me imagínense de la frontera entre Guatemala, El Salvador, puedan también venir a exponer lo que hacen, el arte. Vamos a vendernos un poquito más por acá, porque en definitiva hemos tenido, como les he mencionado anteriormente, sin ánimos de ser bastante exhaustivo, pero en realidad hemos tenido un día bastante lleno. Si usted se fija muy bien, y no es efecto de cámara, hay muchas personas todavía transitando por acá. Y repito, son aproximadamente, van a ser las 7 y 20 de la noche, y la gente sigue llegando, sigue veniendo, siguen los shows. Hay un show musical en la parte de atrás, no sé si ustedes lo escucharán. Y aparte de eso, pues la gente sigue comprando, sigue, digamos, accediendo a bastantes productos de personas netamente catrachas, de la mayoría obviamente, y también de muchos productos que son elaborados en nuestro país. Lo más definitivo es que esto es una forma de apoyar. Recordemos que hace dos años no teníamos la oportunidad de hacer nada más y nada menos que esto. Así es que Expo Copán sigue, pronto va a haber un show de juegos pirotécnicos, que van a ustedes poder observar gracias a la cámara y a la pantalla de Canal 11. Así es que bueno, con esto, con todo esto que es artesanía de nuestro país, nosotros aquí vamos a terminar la transmisión. Obviamente no sin antes recordarle, vamos a estar conectándonos dentro de un poquito para una última transmisión, en la cual le estamos llevando cada incidencia, cada paso de lo que nosotros conocemos como Expo Copán, que sin duda es un éxito y que lo va a seguir haciendo. Recordamos, mañana es el último día, todavía tiene chance, véngase para acá, si no mañana va a tener un día lleno de actividades y en la noche Polache estará cantando aquí en Expo Copán. Señores, gracias, ojo, vamos a hacer un nuevo enlace más adelantito, no se lo pierda a través de la señal de Canal 11.